Hoy esta maravilla, queso de cabral latinado con una vinagreta de granada y nueces. Otra cosa que me encanta hacer con las pasas es hidratarlas un poco en vino de mi tierra, vino de Málaga. Podéis latinar el queso en una salamandra, lo que sería profesionalmente, o sea, en el gris del horno. También podéis hacerlo con un soplete. Si no tenéis nada de eso, podéis coger y poner un papel de horno en una sartén, el queso de cabra, pintarlo con un poquito de aceite de oliva. Qué importante es el sabor, pero qué fundamental también son los aromas, que muchas veces se nos olvidan. Hoy vamos a rallarle un poquito de naranja a este queso. Es un gesto que no nos cuesta nada y que cambia radicalmente el plato. Una vuelta con nuestros proveedores de confianza por la comunidad valenciana para acabar haciendo esta receta. Queso de cabra gratinado con granada.